... Se encuentran presentes el señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El señor Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque. El señor Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia, Augusto Costa. La señora Presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saint-Tut. Y el señor Subsecretario de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, Leandro Lulati. Agradecemos la presencia de miembros del Gabinete Provincial, autoridades legislativas, intendentes e intendentas, secretarias y secretarios de deportes de los municipios. Y agradecemos especialmente a las delegaciones de Lomas de Zamora y de Salto, que participaron de los Juegos Bonaerenses 2023. Y en este acto van a recibir sus trofeos a primer lugar en el medallero y la correspondiente al comportamiento ejemplar. Ahora, Lassi, los invitamos a ver el siguiente video institucional. ¡Gracias! A continuación, vamos a escuchar las palabras del Subsecretario de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, Leandro Lulati. Bueno, ¿se escucha bien? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, señor Gobernador, Ministro, Ministro Augusto, Ministro Andrés, Director del Instituto Cultural, Presidenta, perdón, Presidenta. Bueno, estamos muy contentos porque acá, con el Gabinete Provincial, con intendentes, con intendentas, con miembros de federaciones, con presidentes de clubes, lo veo a Nicola, con los chicos de Lomas, de Salto, con profes, con secretario de Deporte, está toda la comunidad deportiva de la Provincia de Buenos Aires representada y es el equipo del deporte de la Provincia de Buenos Aires. Un equipo que el año pasado tuvo una gran temporada, batió el récord de inscriptos en los Juegos Bonaerenses, 455.000 inscriptos. Y llegaron a la final 33.000 finalistas. Y eso también es un récord histórico en Mar del Plata, 33.000 finalistas es un récord y estamos re contentos. Bueno, vieron que los equipos tienen, hay momentos que les va muy bien y hay momentos que tienen que enfrentar adversidades. Y este año, el equipo de la comunidad deportiva de la Provincia de Buenos Aires está enfrentando adversidades porque hay un gobierno nacional, mientras invitamos al Intendente de la Plata, Julio Lack. Estaba contando Julio que este año el equipo del deporte de la comunidad deportiva de la Provincia de Buenos Aires está sufriendo muchas adversidades porque hay un gobierno nacional que no le da ninguna importancia al deporte. Ninguna. No le da ninguna importancia al deporte y a otras políticas públicas y a otras políticas sociales que son fundamentales en la provincia. Y en ese sentido, bueno, programas a los que estábamos acostumbrados a conocer, como los Juegos Evita, que no sabemos qué va a pasar, como el financiamiento de clubes de barrio, como el apoyo a los deportistas olímpicos, está todo en veremos, no sabemos qué va a pasar. Entonces, el equipo de la Provincia de Buenos Aires está atravesando dificultades. Pero, señor Gobernador, cuando los equipos enfrentan dificultades, hay jugadores y jugadoras que aparecen y piden la pelota y hay otros que se esconden. Bueno, nosotros en la Provincia de Buenos Aires vamos a pedir la pelota y vamos a construir los principales juegos deportivos del país. Gracias a la decisión política del Gobernador, del Ministro, obviamente de la Presidenta, del Instituto. Y ya estamos en condiciones de afirmar que este año, que hoy se terminan las inscripciones, vamos a alcanzar el mismo número de inscriptos, más de 455.000 inscriptos en toda la provincia. Eso es un motivo de orgullo para todos los que estamos acá y queremos agradecerte, Axel, por hacer posible esta política pública que es tan importante para todos. Fíjense que en la Provincia de Buenos Aires, que es tan grande y tan diversa, la palabra bonaerense no siempre aparece. Cada uno se presenta, por ejemplo, con la chica que le gusta, con el chico que le gusta. Hola, ¿qué tal? Soy de La Plata, soy de La Matanza, soy de Ayacucho, soy de Mardel. Nadie se presenta, soy bonaerense. Los juegos bonaerenses, después de 33 años, haciendo feliz a muchos chicos y a muchas pibas, son un motivo de orgullo y ponen la palabra bonaerense en lo más alto. Así que estamos muy contentos de poder anunciar el inicio de estos juegos. Muchas gracias a todos, muchas gracias, señor Gobernador. Muchas gracias, señor Subsecretario Leandro Lurati. Vamos a escuchar ahora las palabras del Ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. Bueno, qué alegría, ¿no? Pero verdaderamente qué hazaña, qué popeya poder seguir sosteniendo los juegos bonaerenses en este contexto de ajuste que estamos viviendo. Y el año pasado, cuando hicimos esta misma ceremonia, recuerdo fue en Quilmes, me parece, en aquella oportunidad, advertí, frente a las miradas que quizás podían considerar mi discurso un poco altisonante, que nos fijáramos bien qué íbamos a hacer en las elecciones del año pasado, porque si queríamos seguir teniendo juegos bonaerenses, teníamos que ser muy cuidadosos de cuál iba a ser el voto para que las políticas públicas continúen. Y gracias al pueblo bonaerense, y gracias a Dios, perdón, hubo una decisión contundente para que Axel siga siendo gobernador y para que el Estado hoy esté defendiendo una política central en el desarrollo de los pibes y las pibas, y no solamente de los jóvenes, porque los juegos bonaerenses abarcan todas las edades y cada día son más amplios en la diversidad de las disciplinas y las actividades que se realizan. Es un momento maravilloso, ¿no? Este programa, recién Leandro mencionaba las cifras, bueno, impactan, ¿no? Debemos estar hablando del evento deportivo más grande de Argentina, seguro, de América Latina ahí discutiendo, ¿no? Y además se produce algo maravilloso que son las finales, ¿no? En Mar del Plata, es una especie de invasión, ¿no? Una sana invasión de pibes y pibas que además colaboran con el sector turístico en Mar del Plata, que además consumen, el año pasado era el comentario de todos los comercios marplatenses, el impulso que significó la presencia de tantos pibes y tantas pibas, pero que además genera un acto de justicia social porque aún en el siglo XXI hay chicos y chicas, hay bonaerenses que conocen el mar gracias a este programa maravilloso. Hubiera sido muy doloroso que luego de más de tres décadas no se hubiesen realizado los juegos. Sin embargo, es una posibilidad siempre latente. Como dice el Gobernador, lo recordábamos hoy en una reunión con intendentes e intendentas a la mañana, mi ley le ha quitado a la provincia un billón de pesos este año, un millón de millones, afecta en todas las áreas. Sin embargo, está la decisión política, el compromiso de sostener y poner a la política social como prioridad y también en este caso al deporte con todo lo que eso implica. El deporte como espacio de encuentro de nuestros pibes y nuestras pibas cuando tanto preocupa y vemos en los medios, la juventud está perdida, la juventud está descarriada. Bueno, acá se le da una oportunidad a la juventud. Acá se le da espacio de participación con valores. Donde se fomenta el compañerismo, también la sana competencia, la constancia, la posibilidad de superarse. Por eso, para nosotros hoy es un honor y un orgullo inmenso decir que los juegos continúan y lamentablemente, como también planteaba Leandro, esperemos que las autoridades nacionales recapaciten y que se puedan desarrollar los juegos Cevita a nivel nacional. Porque finalmente los juegos bonaerenses, creados hace más de 30 años por el entonces gobernador Eduardo Dualde, se inspiraron en aquellos juegos Cevita inaugurados por Juan Perón y Aperón y que forman parte de la esencia de nuestro acervo histórico y es algo que nosotros debemos defender y cuidar siempre. Así que, gracias gobernador, gracias intendentes e intendentas, porque sabemos que todos acá hacen un esfuerzo enorme. Gracias también a los profes, a todos los que participan, porque hablaba Leandro de 35.000 participantes en las finales, pero también ese número se estira a 40.000 con todas las personas que acompañan a las delegaciones en las finales en Mar del Plata. Y también resaltar el compromiso del sector empresario, porque esto también requiere que la Cámara Hotelera ponga su granito de arena y entre todos, Estado, empresarios, comunidad en general, podamos realizar este evento maravilloso que nos llena de orgullo que son los juegos bonaerenses. Muchas gracias. Muchas gracias, Ministro. Y llegó el momento tan esperado por algunas, algunos acá presentes, vamos a entregar las condecoraciones de la edición número 32 de los Juegos Bonaerenses que tuvo lugar en 2023. En primer lugar, vamos a invitar a subir al escenario a la delegación de Salto para recibir la Copa Comunidad a este municipio que durante la gran final provincial de 2023 fue reconocido por su comportamiento ejemplar y respeto a los demás participantes. Un fuerte aplauso. Bienvenidas, bienvenidos a las y los representantes de la delegación 2023 del municipio de Salto. Acompaña al director de deportes, Guillermo Escarafía. Ahí está una delegación. 168 participantes estuvieron en la final provincial, pero tuvieron más de 3.000 inscriptos. En total en el municipio. Y llegaron a la final con dos equipos de fútbol 11, jambol playa, padel, natación, futsal. Ahí se van acomodando para la foto. Sí. Hacemos la entrega de la copa. La recibe la delegación de Salto. Una representación de toda la delegación que llegó a la final. Que recibe esta copa comunidad por su comportamiento ejemplar. Juego limpio, fair play. Felicitaciones, un orgullo para las y los saltenses. Muchas gracias. Vamos a invitar ahora. Hacen otra foto. Nos contaban las chicas y los chicos que lo que más les gustó de la final provincial en Mar del Plata fue que conocieron a mucha gente, que fueron a acompañar a los equipos a verlos participar. Dos medallas de oro, tuvieron en la final una de plata y una de bronce. Y recordemos que esta copa se les dio por el ejercicio de juego limpio y el respeto a los demás participantes. Por los valores bonaerenses, muchas gracias a esta delegación representando al municipio de Salto. Y ahora vamos a hacer entrega de la copa desafío bonaerense al municipio que quedó en primer lugar del medallero general. Recibimos con un fuerte aplauso a las y los ganadores de los Juegos Bonaerenses 2023, el municipio de Lomas de Zamora, con 38 medallas de oro, 15 de plata y 11 de bronce. Primeros en el medallero. Por segundo año consecutivo, además, habían ganado la edición 2022 y 2023 con la mayor cantidad de medallas de oro. Felicitaciones, campeones, por el esfuerzo, el compañerismo. Ahí representando, un orgullo. Acá están los representantes de los ganadores de los Juegos Bonaerenses 2023. Acompaña a la delegación la secretaria de Gobierno, Marina Lezzi, y el secretario de Deportes, Manuel Cordero. Los bicampeones 2022 y 2023, pero están recibiendo la copa por el 2023. ¡Aplausos! 300 finalistas tuvieron la delegación de Lomas de Zamora. Vinieron disciplinas como atletismo, fútbol, playa, natación, acuatlón, equipo de golf, el de personas ciegas que están acompañando también. Muchas gracias. Y muchos y muchas nos contaban que habían conocido el mar. Fueron al mar por primera vez, como decía nuestro ministro. Así que igualdad de oportunidades. Felicitaciones a las y los campeones de la edición de los Juegos Bonaerenses 2023. Recibiendo la copa hoy, desafío bonaerense de manos del gobernador, de ministras y ministros. Ahí está la delegación representando a las y los ganadores de la edición 2023 de los Juegos Bonaerenses con esa copa desafío bonaerense que se va para el Lomas de Zamora. Felicitaciones otra vez a las y los campeones. Muchas gracias. Ahí está. Para finalizar, vamos a escuchar las palabras del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Habla Axel Kicillof. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Quería agradecerle a quienes hoy nos acompañan, secretario de Deporte de muchísimos distritos, intendentes e intendentas que hoy estuvimos a la mañana también en un acto importante de distribución de recursos que corresponde, que la provincia se había comprometido, que es ley, pero que a diferencia del gobierno nacional, la provincia cumple. Así que... Bueno, muy lindo. Recordaba recién con los chicos y chicas de Lomas de Zamora, que estuvimos el año pasado, que también entregamos, pero allá en el municipio es la segunda vez consecutiva, por lo menos que nos toca entregarle el premio por las medallas. Así que felicitaciones a Salto, felicitaciones a Lomas, felicitaciones a los 135 distritos y a los pibes y pibas de toda la provincia de Buenos Aires que hacen un esfuerzo enorme. Tengo para agregar simplemente algunos pequeños comentarios sobre la situación actual, es cierto, los Juegos Bonaerenses tienen 33 ediciones, esta es la edición número 33 de los Juegos Bonaerenses. A nosotros nos tocó pasar por una situación muy complicada, el primer año del mandato sobre todo, el segundo también bastante que tuvo que ver con la pandemia. Así que hicimos un esfuerzo formidable para que de modo virtual, de modo remoto se pudiera hacer, se pudieran hacer los Juegos Bonaerenses. No queríamos dejar un año sin Juegos Bonaerenses, nos parecía muy importante darle continuidad a esta política pública que tiene que ver con la juventud, que tiene que ver con el deporte, que tiene que ver con la identidad de la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con el orgullo bonaerense. Así que en pandemia dijimos, ¿cómo nos va a tocar una situación peor que esta? Pasamos la pandemia y hoy estamos viendo, quiero ser muy claro con esto, que a nivel nacional hay un desinterés, es cierto. Hay demoras, hay indefiniciones, pero ya hay a 5 meses vista una política muy direccionada para desmantelar desde el Gobierno Nacional las políticas históricas destinadas al deporte. Recién lo decía Leandro, pero estamos en un momento donde hay una enorme nebulosa con cuestiones tan básicas y claras como la representación olímpica de la Argentina, como con el Senard. La verdad es que está siendo todo sometido a un proceso de ajuste con Sania, un proceso de ajuste determinado ideológicamente. Nadie puede pensar que rompiendo, destruyendo, secando, ahorcando los presupuestos vinculados al deporte, se va a resolver algún problema de ningún tipo presupuestario del país, no es por ahí. Es una visión de Estado, es una visión de país, es una visión de gobierno, es una visión de la historia, es una visión del futuro que considera que el Gobierno Nacional, que los gobiernos no tienen que ocuparse prácticamente de nada. Prácticamente de nada. Esto tiene elementos teóricos, conceptuales, ideológicos e históricos. No, porque nosotros decimos, hemos dicho durante toda la vida, pero ahora agrego, lo hemos dicho específicamente en esta campaña electoral que nos depositó de nuevo en un segundo mandato en la Gobernación. Que un eje central de nuestra comprensión de nuestra Provincia de Buenos Aires es que la Provincia de Buenos Aires, aún siendo la más rica, porque en proporción la más rica, la más poblada, 38% de la población del país, aún siendo la provincia más productiva, por poner así, hay muchísimas necesidades pendientes, hay muchísima deuda con nuestro pueblo, con el pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Por más que, bueno, somos 50% de la industria, los que más producimos, los que más empleo podemos tener, los que más riqueza generamos, pero hay mucha necesidad también, hay mucha postergación en la Provincia de Buenos Aires. Estamos discutiendo esto. Nosotros hemos dicho que todas estas necesidades que hay, nosotros las consideramos, no simplemente como gente que no ha podido, gente que no quiso, como aquel que dice, bueno, el que está en una condición vulnerable es porque no se forzó lo suficiente y es culpa de él. Este es un discurso muy neoliberal, que mira todo desde la perspectiva individual, y el que tiene es porque se mató trabajando y el que no tiene es porque será un vago, será un inútil, será un tonto, no le puso suficiente. Y esta perspectiva desde lo individual después se lleva a la explicación de la sociedad que lo único que reúne a esos individuos, lo único que los convierte en un colectivo, en algo conjunto, es el mercado. Son ofertas o son demandas. Y punto. Y se cree que en este mecanismo de la oferta y la demanda se va a resolver todo, de la manera más eficiente, la más eficaz, la más potente, la única, pensarán. Y que todo lo que perturbe esos mecanismos, todo lo que aparezca por fuera de esos mecanismos, en realidad está mal, es un obstáculo y arruina. Entre otras cosas, el Estado. Por eso esa idea de detonar, de destruir al Estado. En este caso sería desde adentro. Yo quiero decir que hoy en la Argentina estamos viviendo una situación realmente muy compleja. Como acabo de decir, no es presupuestario de financiar el deporte olímpico, de financiar el deporte de excelencia, y a todas las políticas públicas que había que convirtieron a la Argentina en uno de los países, por lo menos donde el deporte juega un papel muy importante en aquello que nos define. Nosotros somos un país, no me quiero poner a enumerar, pero donde en cada barrio importa el deporte, y donde nos importa a todos hacer un esfuerzo colectivo para que el deporte de excelencia, para que el más competitivo, para que nuestros atletas, para que nuestros pibes y pibas tengan el deporte como una parte de su vida, aún cuando en sus condiciones económicas, o las condiciones geográficas, o sus condiciones sociales, le impedirían. Nosotros sabemos que en cada placita, en cada descampado de la provincia de Buenos Aires, en cada espacio, se hace una canchita de fútbol, y los pibes y las pibas juegan de esa manera, pero sabemos muy bien que mejor que una canchita en un descampado, con unas piedras para marcar los arcos, mejor una cancha de fútbol en un club de barrio. Por eso apoyamos a los clubes de barrio. Sabemos que una cosa es jugar con una pelota, una pelota de trapo, otra cosa distinta, es participar en disciplinas que requieren equipamiento, que requieren formación, que requieren acompañamiento, que requieren recursos. Hay muchas de las disciplinas olímpicas, pero también las de los Juegos Bonaerenses, que necesitan un equipo que no se puede procurar haciendo el arquito de una manera y la pelota de otra y jugando ahí en el potrero. No es un tema de potrero, son disciplinas que requieren recursos y que muchas veces los mejores para esas disciplinas individualmente no los tienen. No tienen esos recursos, no los tienen, ni ellos a veces ni su familia, probablemente en su comunidad y en el barrio. Entonces estaríamos en una situación que le indico a estos amantes del mercado, admiradores y aduladores del mercado, que es tremendamente ineficiente, les gusta tanto la ineficiencia, es tremendamente ineficiente porque tal vez el mejor atleta que tenemos para una disciplina jamás va a poder ni siquiera ejercitarla, ejercerla, prepararse, entrenarse, competir, y entonces estamos desperdiciando un montón. Es un disparate. Esto lo digo desde la perspectiva de ellos, desde la perspectiva nuestra yo digo que es lo más triste de todo esto, es que es tremendamente injusto que aquel que tenga las ganas, las condiciones, o sea lo que nosotros llamamos de necesidad, después no puede expresarla y no tenga las condiciones y el medio para expresarla por una cuestión totalmente separada de su voluntad y de su esfuerzo. Que son esas condiciones en las que azarosamente le tocó aparecer, nacer, o después vivir y desarrollarse. Le quedan lejos. Nosotros un campeón olímpico tal vez lo tenemos en un barrio o lo tenemos en una localidad donde no tiene forma de demostrar eso que puede hacer ni de hacer eso que quiere. Yo lo digo sintéticamente porque engloba muchas situaciones de este tipo, primero que no alcanza con el mérito, con el esfuerzo, que no todo resultado depende solo del mérito individual y personal, muchas veces porque son hechos colectivos, entonces solo no hace nada. Y muchas veces también porque las condiciones donde se aplican esos esfuerzos son tan desfavorables que el esfuerzo no alcanza. Ir a pescar, sos el mejor pescador pero estás en un desierto. Y no, no vas a conseguir pescado. Entonces alguien tiene que correrte, sacarte del desierto, generar las condiciones para que eso que tenés como vocación, como deseo, como voluntad, se pueda ejercitar, se pueda expresar y finalmente fructificar. Y otra cosa más, porque no es un tema individual solamente, es un tema colectivo. Quiero decir, acá hay pibes y pibas que sacaron más medallas, pero a nosotros nos llena de orgullo que representen a la Provincia de Buenos Aires. No es de ustedes solos y de cada uno, es del conjunto de la Provincia de Buenos Aires, cualquier edad, cualquier lugar, cada campeón, cada automovilista, cada futbolista, cada basquetbolista, cada uno de los que salen de la Provincia de Buenos Aires, son un logro colectivo, porque después se analiza todo desde lo individual, el esfuerzo individual y el logro individual. Bueno, acá en la Provincia de Buenos Aires tenemos una idea distinta que yo sé que les puede resultar un poco fea, agresiva, o tal vez anacrónica, fuera de moda, pero en la Provincia de Buenos Aires cultivamos la solidaridad. Y eso es mejor para el conjunto, y no es cuánto pongo yo y cuánto me devuelven, es cómo hacemos entre todos para que nos podamos expresar y para que podamos desarrollarnos y fructificar de manera colectiva, como la provincia que somos. Este año iba esto, este año los Juegos Nacionales Evita, no se sabe si se van a hacer. En concreto, no tienen fecha, no existe una contraparte que nos pueda asegurar que sí o que no incluso. No sabemos, estamos en la incertidumbre. Así que el deporte en la Nación y el deporte en la provincia tienen este problema, hay una ausencia. Hoy decía, no es solo una ausencia, es una deserción. Porque no es esto algo optativo, a ver si me copa o no me copa, si me gusta o no me gusta, si mi librito, el que me leí, vaya a saber en qué facultad, porque no queda claro, se aplica así o no se aplica así. Son responsabilidades, son obligaciones, son tradiciones, son cuestiones culturales, son cuestiones históricas. Los Juegos Evita, la verdad es que nosotros los necesitamos. Doy un ejemplo. Como no tenemos las fechas, siempre nosotros coordinábamos para la Copa Buenos Aires, y ahora como no sabemos si hay Juegos Evita, estamos con esto, y me sirve para ejemplificarnos, nos pasa en todas las áreas del gobierno, con la obra pública, con la vivienda, con el alimento para los comedores escolares, con los medicamentos para los hospitales. Nos pasa obviamente con la cultura, ¿no, Flor? Nos pasa con el trabajo de los comedores escolares nuestros, que siempre es interesante. Y es un dato que hoy quería decir, y me quedó así que ya que estoy, lo digo porque hay varios intendentes, pero hace a lo mismo. Nosotros contribuimos con los comedores escolares, entre la comida en el comedor escolar y el módulo alimentario, damos respuesta a más de 2 millones de familias en la provincia de Buenos Aires. Y estamos invirtiendo este mes, hemos aumentado los montos porque desregularon el precio de la comida, está todo imposible, los hemos aumentado en concordancia porque la comida es la comida, así que estamos poniendo 55.000 millones de pesos por mes, presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Para el refuerzo alimentario y la seguridad alimentaria de toda la provincia, en todos los municipios de la provincia, 2 millones de familias aproximadamente. Y vos fijate, el gobierno nacional tiene presupuestado, ¿se acuerdan? 55.000 por mes. Eso haría unos, para sintetizar, 600.000 millones de pesos en un año. ¿Saben cuál es el presupuesto nacional que hay vigente? 47.000. Para todo un año y todo el país, 47.000. Nosotros por mes, 55.000 millones de pesos. Y por año, 600.000. Estamos hablando de a quién le importa y a quién no le importa un rábano si come la gente, los pibes en las escuelas. Así que imagínense el deporte. Imagínense el deporte. Son números muy crudos y muy crueles. La verdad que es esa. Porque nos dejan en un estado de abandono e indefensión a todas las provincias argentinas, a los intendentes que hacen un esfuerzo muy grande también para sostener. Como este año no sabemos si va a haber Juegos Nacionales Evita, decidimos que la Copa Buenos Aires se va a realizar en los Juegos Bonaerenses. O sea, la vamos a hacer igual. Aunque no estén... Para el Deporte Federado, exacto. Bien. Así que esto es importante decirlo. Yo creo que... Después hay muchas palabras. Pero en concreto están dejando a muchos pibes y pibas. Probablemente, si los Juegos Evita, nosotros acá en la provincia hacemos este esfuerzo. Lo hacemos colectivamente, lo hacemos muy convencidos. Sabemos que también están sometiendo al gobierno provincial y a todas las provincias y a los municipios también una suerte de ahorcamiento, de ahogo presupuestario. Esto lo decía el Cuervo recién. Nos han retirado fondos que son obligación de la Nación. Los estamos reclamando. Pero mientras tanto no podemos dejar caer cosas tan pero tan relevantes. Decía recién qué idea tenemos. Porque el Estado, que para ellos es una asociación ilícita o una asociación criminal, una organización criminal. Bueno, el Estado es una organización criminal. Vengan a decírselo a los 470.000 pibes que hoy este año van a ir a los Juegos Bonaerenses con un Estado provincial y municipal. ¿De qué organización criminal están hablando? Son decisiones políticas, sí. La verdad que son decisiones políticas. Es un Estado presente. Es cumplir con algo que si no lo hace el Estado, porque hablaba de esta visión individualista, egoísta, y después de mercado y donde todo se va a resolver, entre la oferta y la demanda, la compra y la venta, se quedan muchísimas cosas afuera. Muchísimos de estos pibes que van a ir a los Juegos Bonaerenses probablemente no conocían el mar, pero probablemente nosotros hemos agregado a la etapa regional, ahora una etapa interregional, así que se conocen entre sí. Hace la identidad de la Provincia de Buenos Aires, hace la integración de la Provincia de Buenos Aires, hace también, es una inversión muy grande, pero que cada distrito genera también actividad económica, lo genera cuando el año pasado decenas de miles de pibes y pibas fueron a participar de la instancia final, así que ahí también, lo decían recién, los comerciantes, la hotelería, y es parte de nuestra provincia también. Miren cómo es un círculo virtuoso, que permite integrar la actividad de cada uno de los distritos. Sabemos que lo esperan todo el año, que se entrenan, que se preparan, que además es un momento de camaradería, de compartir con todo el pueblo, es un momento de compartir con... Porque lo hemos vivido, hemos ido, ¿no? Y cómo se conocen las delegaciones, todo lo que se produce con los Juegos Bonaerenses. Así que era muy importante para nosotros, aún en esta situación, que es, no sé si tan, más, igual, pero equiparable a la situación de pandemia, porque de repente apareció una crisis enorme que hay que afrontar. Así que la provincia de Buenos Aires, lo que viene a decir es que cuenten con nosotros para llevar este momento tan complejo, a veces amargo, pero que lo vamos a llenar de deporte, lo vamos a llenar de solidaridad y lo vamos a llenar de alegría en los Juegos Bonaerenses. Muchísimas gracias, gracias a todos los distritos, gracias a los chicos y chicas que le ponen tanto, que lo disfrutan, que le demuestran que no son los jóvenes los culpables, sino al revés. Como decía Ebe, tampoco son el futuro, son el presente de la provincia de Buenos Aires. Así que el futuro sí, pero sobre todo el presente. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Axel, nuestro gobernador. Y así damos por finalizado el acto de lanzamiento de los Juegos Bonaerenses 2024, la pasión de una provincia. Muchas gracias a todas y a todos. Y nos vemos en los Juegos Bonaerenses. Muchos éxitos. Gracias. 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 Gracias.